TV4, la señal de Guanajuato. y ver algo interesante. Encontré una película de gladiadores que apenas estaba empezando cuando llegó un mensaje a mi celular. Era la gente de producción. Me dijeron que hoy trabajaría como luchador. Y eso... eso no me lo esperaba. Estoy en el barrio del Cuesillo, uno de los más tradicionales de León, Guanajuato, en México. La ciudad puede cambiar y estas calles se adaptan. Pero al mismo tiempo se mantienen firmes, resguardando su identidad y tradiciones de varias generaciones. Y una de esas tradiciones es... la lucha libre. De Chavito me encantaba ir a las luchas. Y sí, como todo niño, tenía mi máscara de octagón y saltaba desde el sillón de la sala, haciendo planchas a enemigos imaginarios, que normalmente eran los rudos. Mi carrera como luchador está por comenzar. Y qué mejor lugar que en el gimnasio, el luchador. Una trinchera que defiende la tradición de la lucha libre, donde hoy mis contrincantes no serán imaginarios. Y de verdad, espero que no sean tan rudos. Hola, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Max. Este, ya creo que me estaban esperando. Quiero ser luchador el día de hoy. Este, no sé si contigo es la persona la que me tiene que enseñar lo que tengo que hacer. Pues, acabas de llegar al lugar indicado. Ok. Es un gimnasio profesional en el cual manejamos, y la esencia es lucha libre, pero lucha libre mexicana. Lo mejor. Claro, lo mejor. 100% mexicano. Nada más que quiero hacerte algunas preguntas. Claro que sí. Primero piensa, si en realidad quieres ser luchador. Piénsalo. Un minuto para pensar. Ya. Claro que sí. Eso. Claro que sí. Te lo pregunto por qué es tan importante una decisión en tu vida. Y se complementa con un deporte extremo, muy difícil, pero que en realidad se llega, si tú quieres, al profesionalismo, a la cima y a la fábrica. Claro que sí. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ángel Castro. Ángel, mucho gusto. Director aquí del gimnasio Luchador, y en el cual, pues a mí me entusiasma mucho cuando los jóvenes, y más los leoneses que aquí estamos, vengan buscando este deporte. Para mí, es mi vida. La tradición mexicana. Es mi comida. Es mi deleite. Y entonces, este, va a ser muy fuerte. Ok. Vamos a trabajar el gimnasio, que es el Tomblin, la Grecorromana, la Intercolegial, la Joe Gibson, la que es de defensa personal, sometimiento, ¿sí? Ok. Y, lo más importante, que esto, quiero que lo sepas, lo grabes en tu cabecita y lo desarrolles. Esto es, desayunar lucha libre, comer lucha libre, eso, entrenar lucha libre. Claro que sí. Estoy en la misma sintonía. Claro que sí. Pues dime, Ángel, ¿qué ocupo? Dime. Primeramente... Así como me ves, tal cual. ¿Laré o no? La verdad... Más interior. Sí. Bueno, eso ahorita, el gim, son ropa más apropiada, pero nosotros tenemos como, por ejemplo, una playerita, como tú puedes ver, mallas, este, profesional, de lucha libre. Y en el cual, este, eso te permite el desarrollo ampliamente para la conducción de este deporte bonito. Y te voy a preparar al millón, no al cien. Al millón. Al millón, Max. Este es el que usiamos, me gusta mucho y te felicito. Vamos a echarle muchas ganas. Vamos a echarle muchas ganas y, Ángel. Nada más que aquí hay un compromiso. Ajá. Cuando viene una persona, X, tiene que firmar...